Muy bien, nos enfocamos directamente en uno de los temas del día, ya que presentan proyecto para visibilizar el rol de las mujeres en Malvinas. Proponen que se declare Día del Veterano, Veterana y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. De este tema vamos a hablar con la Diputada Nacional, Magalí Staler, para que nos comente detalles de este proyecto. ¿Cómo va, Magalí? ¿Qué tal? Buenas tardes, Magalí. Bienvenida a Bella Tarde. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el recibimiento. Por favor. Bueno, Magalí, contanos cómo surge este proyecto, cuál es el verdadero sentido que tiene esta iniciativa. El proyecto en realidad surge, bueno, pensando en la causa Malvinas, ¿no? Y en estos 40 años, después de ese 2 de abril de 1982, cuál podía ser nuestro aporte. También atravesado por mi condición de mujer, por ser militante activa del feminismo, de los feminismos y por entender y por saber que siempre a la historia que nos cuentan le falta la parte donde las mujeres también somos protagonistas, somos constructoras de la historia. También lo hemos sido desde siempre. Entonces, el proyecto surge con esa iniciativa de poder reivindicar el rol que tuvieron las mujeres durante el conflicto bélico en particular, pero también en la historia de nuestras Islas Malvinas. Así es. Un rol realmente no menor, no menor, totalmente importante, pero que pareciera haber pasado desapercibido en estos 40 años, ¿no? Sí, en realidad pasa siempre con la historia en general, me gusta decirlo. La verdad es que el proyecto también está pensado desde un lugar sumamente respetuoso, sin invalidar o sin querer tapar el rol que tuvieron los excombatientes y los caídos en Malvinas, ¿no? Luchando cuerpo a cuerpo en esa guerra tan triste para nuestra historia como nación. Pero sí, la verdad es que hay una parte que no es contada, que es la del rol que también cumplieron las mujeres desempeñando diferentes tareas que también fueron necesarias e importantes en el conflicto bélico. Sí, han tenido, hablando de la posibilidad de visibilización, en los últimos 10 años, digo, ¿no? Se ha empezado a hablar un poquito del rol de las mujeres, pero igualmente estamos lejos. ¿Cuál es en concreto el trabajo, la etapa de discusión en la que lleva este proyecto y de realizarse, de ser positivo, cómo se instrumentaría? Bien, ya hay otras propuestas. El proyecto es un proyecto pequeño que tiene cuatro artículos y que lo que busca en su primer artículo es poder modificar el artículo 1 de la ley 25.370 para incorporar a las mujeres al nombre, para que se declare el día del veterano y la veterana de los caídos y las caídas en la guerra de Malvinas. Y después tiene una incidencia bastante particular en todo lo que es el tema educación. Sabemos que los ámbitos educativos, formales y no formales, por ahí, es el primer lugar donde los chicos y las chicas llegamos a la historia, donde nos la cuentan por primera vez. Entonces también se propone que se puedan generar, de hecho ya se viene generando en un tiempo esta parte contenido educativo a través del Ministerio de Educación de la Nación, que da cuenta también de estas mujeres protagonistas en la etapa de la guerra de Malvinas. Y hay algo particular que es una de las cosas que más quisimos dejar plasmadas en el proyecto de ley, que tiene que ver con que cada provincia pueda, a través de las autoridades competentes, invitar a que sus establecimientos educativos puedan nombrar un aula bajo el lema Mujeres de Malvinas, que también hace hincapié en esto de reforzar lo colectivo, ¿no? Quienes militamos en los feminismos y quienes entendemos que la lucha de las mujeres es difícil y necesita del esfuerzo conjunto y colectivo. Sabemos que por ahí los nombres propios son importantes, pero que también aún más importante es poder mostrar la unidad entre todas. Entonces, esto de que las aulas de todas las escuelas, de las provincias puedan sumarse y puedan nombrar algún espacio de uso común bajo el lema Mujeres de Malvinas, nos parece importante porque también va a dar lugar a la pregunta y va a empezar a... Que nada, que las personas que vean ese lema quieran preguntar, bueno, ¿por qué esto? y también desandar ese camino. Seguro, más que valioso esta iniciativa que no quedaría solamente una determinación en cuanto al día justamente del veterano o veterana, de los caídos, las caídas, sino también esta posibilidad de generar contenidos educativos y este nombramiento de espacios que tienen que ver con la enseñanza, con los aprendizajes, que se puedan visibilizar en las diferentes provincias. Magali, pero ¿cuándo y cómo comienza el rol de las mujeres en la gesta Malvinas? Porque sabemos que va mucho más atrás en la historia, ¿no Magali? Sí, sí, la verdad que cuando estuvimos investigando y estudiando un poco para hacer el proyecto y para dar cuenta de este rol protagónico que han tenido las mujeres, hay material muy bueno que lo pueden consultar también en el Museo de Malvinas, que tiene su página creada y que de hecho yo aprovecho para decir que también ahí pueden encontrar la agenda de Malvinas 40 años, que hay una agenda grande y diversa con actividades que se van a desarrollar en todo el territorio de nuestro país. Hay un video muy lindo, muy explicativo, que hace un relato de cuándo llegan las mujeres y de qué forma llegan las mujeres a Malvinas. Por ejemplo, una fecha de inicio es en el año 1829, donde llega María Sáenz, que es la primer cronista que llega a Malvinas para empezar a relatar la historia. Y de ahí podemos avanzar en diferentes etapas, pero por ejemplo, un hecho importante también es que en 1966, en el operativo Cóndor, cuando llegan 18 jóvenes a Malvinas para mostrar la territorialidad y trabajar sobre la soberanía de nuestras islas, hay una sola mujer, pero esa sola mujer es periodista y también fue quien recolectó todo lo que sucedió en ese operativo. Y bueno, claramente a partir del 82, las mujeres que llegan cumpliendo diferentes roles, siendo enfermeras, siendo instrumentistas, pero también cronistas de guerra, no solo desde un rol de mujeres como cuidadoras, que por ahí es el rol que también la historia nos ha asignado, sino también siendo protagonistas activas del conflicto bélico en particular. Claro, sí, las mujeres librando una propia guerra, una propia batalla contra el olvido. Bueno, Majalí, ojalá, imaginamos que no va a tener objeciones, este proyecto de ley que avance y que también sea un rebote para otras provincias de la Argentina, para visibilizar además esta situación de Malvinas. Y qué llamativas que son estas imágenes, estos registros fotográficos que dan cuenta en el tiempo, cuál ha sido el rol de las mujeres allí presentes. Imágenes que no estamos habituados a ver, ni valorar, ni poner en valor cuando hablamos de Malvinas. Por eso es tan valioso este proyecto y esta iniciativa. Magalí, muchísimas gracias por este tiempo y seguramente seguiremos en contacto. Bueno, agradecerles a ustedes por la predisposición y por también llevar hacia allá esta idea, que bueno, que repito que intenta estar hecha con el mayor de los respetos, pero también este fin de semana que estuvimos acompañando en mi ciudad, en Gales, por ejemplo, a los excombatientes en los diferentes actos donde se les rendieron homenajes. Entonces, ellos usan un término que es el que se usa habitualmente, que es malvinizar y cómo llevar la causa de Malvinas a las nuevas generaciones. Es importante también que en esta etapa de también llevar la palabra de Malvinas, las mujeres puedan ser referenciadas, nombradas y protagonistas también de la historia. Así es. Gracias Magalí, ha sido muy amable. Un abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.